... Hemos conseguido la aprobación en la comisión de legislación para que el proyecto pase a recinto, de acuerdo a las firmas que tiene probablemente tengamos la suerte de que sea aprobado, en el cual ese proyecto lo que está diciendo es, miren, la posición de cazador es clara sobre este tema, quiero que el estadio sea del Club Villadalmines de hace muchísimo tiempo, debe ser del Club Villadalmines, y para ello siéntense a conversar quiénes son los que tienen algo que ver en esto, digamos. En otra hora hubo un canje o una intención en un canje por el puerto de Frutos, hoy tal vez la situación sea distinta, hoy hay otros condimentos, no sé si está todo de acuerdo, si hay inhibiciones o no, quiénes son los dueños o no, pero lo que pido es, el estadio tiene que estar en nombre de Villadalmines, por lo tanto lo que pido ahora es que nos sentemos a conversar, quiénes, todos los actores que intervengan en esto, quiénes son, la empresa Tenar y Siderca, la institución Villadalmines y su comisión directiva, y el gobierno municipal dividido en los dos poderes que está establecido, digamos, ambos tienen que aprobarlo, por lo tanto tiene que estar el poder ejecutivo y el poder legislativo a través de los presidentes de los bloques que deberían intervenir en esta conversación para que todos nos saquemos todas las dudas que tengamos sobre cualquiera de estas circunstancias que está. Pero es hora de que Villadalmines tenga el estadio. Yo creo que la mesa se debe ampliar y debemos estar todos al mismo momento, no separados, sino al mismo momento, poniendo nuestras posiciones, claramente, o sacándonos nuestras dudas, si las hubiera, para que nadie tenga ningún tipo de... A mí, porque aquí lo que ha ocurrido es, llegamos a un acuerdo aparentemente en el pasado, entre el Ejecutivo, la empresa y parte de la comisión directiva. Digo esto porque en realidad había habido algunas controversias. Y se fue para adelante con un proyecto en donde el Departamento del Liberativo no había intervenido. Cuando llega acá, se producen en algunos casos gente que en realidad dice, yo no estoy ni enterado, ni sé muy bien, y quieren que este proyecto sea aprobado. Se cayó. Se cayó por esta falta de comunicación, creo. Es una asignatura pendiente que tenemos los campanenses, el tema de que nuestro club, el club insignia, Villa Dalmine, tenga un estadio, ¿no? Y creo que hay que darle a la discusión el tiempo y la madurez que la importancia merita. En el pasado, cuando se quiso tratar esto, se quiso tratar en forma muy perentoria, en poco tiempo, y la verdad que hablar de un patrimonio histórico, hablar de que nuestro club, nuestro club insignia, con todo lo que representa atrás del deporte y la promoción del deporte, pueda obtener su estadio. Y además el cómo, porque estamos hablando de una inversión importante, yo creo que merece una discusión pausada y donde esté en todas las partes sentadas de la mesa. Yo creo que se va a discutir en los recintos, seguramente se va a aprobar, pero no soluciona todo eso, no termina de ser una declaración de intención en esta parte, obviamente hay que trabajar para crear los vehículos, las ordenanzas y demás, y los acuerdos que tiene que trabajar el departamento ejecutivo, no el consejo. ¡Gracias!